Te doy el corazón a la luz de la luna Sobre la playa vacía Hacemos el amor en medio de las tumbas Bajo tu estrella, la mía Luego, mano con mano, luego Volamos por el cielo Al cuerno con el que dirán Luego, muy poco a poco, luego Se nos apaga el fuego Y con septiembre te dejaste No moriré por ti No moriré por ti No lloraré ni una lágrima Ahora, amor, ya no se muere No moriré por ti Voy a seguir aquí Bajo tu estrella y la mía Miento Miento Hago el payaso y miento Fijo que no lo siento Y se me parte el alma Miento 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 Como el payaso Miento Miento Por fuera estoy riendo Mientras me sangra el corazón Miento 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 Voy a seguir a ti, bajo tu estrella y la mía, no moriré por ti, no moriré por ti, no lloraré ni una lágrima. No moriré por ti, voy a seguir a ti, bajo tu estrella y la mía.